Gracias, gracias, muchas gracias, gracias a Dios, salió un bonito gol y sirve para que el equipo sacó un buen resultado y vamos un poco más tranquilos a Lima. Se va a trabajar para eso, para dar la tranquilidad en el partido que falta, ¿no? Sí, sí, no hemos ganado nada, ustedes han visto que no hemos celebrado nada, así que faltan 90 minutos que van a ser más duros todavía. Bueno, y los sentimientos encontrados, el llanto después del penal que convierte Donald Millán, ¿no? Sí, sí, nos dolió mucho lo que pasó con Juan Pablo y esto es para él, ¿no? Un abrazo, hermano. Gracias.